Buenas noches compatriotas, tengo malas noticias, en esta gira presidencial al sur del país perdimos a un colega, a nuestro querido Gemarki Vadilla en un accidente de tránsito. Gemarki era miembro de la unidad de protección presidencial y le estaba manejando en el momento de su muerte al vicepresidente Stefan Brunner. Todos los demás involucrados están bien, pero perdimos a Gemarki, dio su vida en el cumplimiento de su deber. Aquí estoy con los miembros del equipo de seguridad, los miembros de la UPP, de bomberos, de tránsito y de la UEI, que son las unidades que se encargan de darle protección al presidente, a los vicepresidentes y en general a los funcionarios de gobierno. Conversamos juntos y nos dimos cuenta que la pérdida de Gemarki es tremendamente dolorosa. Le mandamos a su hijo de tan solo 13 años un pésame muy profundo y sentido. Pero todos decidimos que vamos a continuar en esta gira porque la misión hay que cumplirla, con gran dolor vamos a seguir y eso es lo que les queríamos comentar, que perdimos a un colega pero vamos a seguir en esta gira sabiendo que al final del día es el bien del país lo que hay que seguir persiguiendo mientras sentimos el luto en nuestros corazones. Que Dios bendiga a Gemarki lo acoja en su cielo y que Dios bendiga a todos estos hombres y mujeres que arriesgan su vida por la seguridad de este país. Muy buenas noches.